La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Cristian Armando Alba Medina, 23 años de edad apenas. Está acusado de violar sexualmente a una adolescente de 15 años, mientras compartían en una piscina junto a amigos. El imputado va a cumplir la medida cautelar en la cárcel de Najayo, mujeres. Este joven, Cristian Armando Medina, es acusado de violación a la joven menor. ¿En la Cámara General se puede confirmar la declaración que ya se habían dado? Claro que sí. Ese fue uno de los mayores fundamentos que utilizó el magistrado juez para decidir esa medida que le impone al imputado. Bueno, Alba Medina está detenido en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde el pasado 13 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!